Ante el reciente pago del esperado bono 14 a miles de guatemaltecos, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, informó que en algunos casos el bono no fue entregado a los empleados. Para abordar esta situación, personal de la Inspectoría General de Trabajo, en colaboración con el Despacho de Administración Laboral, realizó inspecciones en todas las dependencias para asegurar el cumplimiento del bono 14, que debía ser pagado en la primera quincena de julio como derecho laboral. La ministra también indicó que ya han recibido denuncias y resultados de las verificaciones realizadas. Como Ministerio de Trabajo hicimos un plan para efectos de poder verificar el cumplimiento del bono 14 y finalizaba el 31 de julio esa verificación. Sin embargo, actualmente hemos recibido más de 250 denuncias en las que varios empleadores no han cumplido y efectivamente con estas denuncias lo que hace la inspección es hacer las verificaciones y posteriormente si incumplen se aplican las sanciones. Si va de las denuncias se verifican y posteriormente hay un plazo, como hay un debido proceso también que nosotros como Ministerio de Trabajo debemos observar, por esa razón se hacen las verificaciones y posteriormente si incumplen se aplican las sanciones como corresponde. Roquel explicó que si se confirma que el empleador no ha cumplido con el pago del bono 14, se le otorgará un plazo de cinco días para regularizar la situación. En caso incurra en una segunda verificación, el empleador siga sin efectuar el pago se enfrentará a multas que van desde 8 hasta 18 salarios mínimos, dependiendo del caso.